¡Suscríbete al canal! Respirar profundo y avanzar Un tiempo suave donde quiero descansar Hay tantas maneras de volver No conozco corazón que jude cuando hay amor Y por eso estoy aquí La pasión que me enciende se parece a tu voz Viviré hoy, siempre gris será La virtud de transformar ese dolor Viviré hoy, sin esperar a que pase el dolor Camino al sendero que elegí Presa de mi forma de soñar y de sentir No hay nada imposible para mí Cuando siento que ya no me queda nada Busco alguna forma de ponerme en pie Te detengo para enfocar estas ganas Que persisten porque aún muero de ser Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y te amaré Al momento Seré vida en esta vida que se da Serás mi luz En el silencio de la oscuridad Viviré soy, ser feliz será La virtud de transformar este dolor Viviré soy, sin esperar a que pase el dolor El dolor Buenas noches Soledad Pastoruti y el Team Soledad El tema Vivir es hoy Felicitaciones chicos, buenas noches Felicitaciones Soledad Muchas gracias Muy bien, un aplauso de todo el estudio para el Team Soledad Hoy empezamos octavos de final Dios mío Muy linda Muchas gracias